¡Un gol! Ellos afrontan cada partido, cada reto, cada desafío, con la fortaleza que les caracteriza. Nosotros ponemos la imagen, el sonido, la emoción. No solo lo vemos, lo sentimos. Gritamos cada canasta, cada tapón, cada acción espectacular. Ahí está Bywater, el lanzamiento de tres triples. Hoy ganamos todos, disfrutando del mejor baloncesto en silla de ruedas del mundo. La liga de los campeones, la liga de las emociones. Seguimos escribiendo historia del deporte, con la liga BSR, con Laibu Bucela. ¡Gracias! 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 ¡Ellos afrontan cada partido, cada reto, cada desafío, con la fortaleza que les caracteriza. Nosotros ponemos la imagen, el sonido Bienvenidos a este primer partido de abril, a este Príncipe de Asturias, un partido de lo más emocionante partido entre dos equipos que se juegan mucho, duelo que va a enfrentar a UCAM Murcia y a Zucenac, estamos con Yelchu, entrenador de Zucenac, ¿sensaciones antes de un partido importante como este en Murcia? Bueno, un poco de tensión, que yo creo que es lo que tenemos que tener, no nervios, pero tensión para poder afrontar el partido, sobre todo mentalmente, que al final también, a veces lo que he comentado también a los jugadores es que se juega 40 minutos, pero igual mentalmente parece que estamos jugando dos horas, porque puede que haya muchos cambios en el marcador o situaciones de juego, que alguien esté pasando o sufriendo mal, pues que tenemos que estar mentalmente fuertes Los chicos motivados después de la victoria en Vigo, contra Vigo, es otro aire para otra final Sí, lo que pasa es que a veces también con la trayectoria que tenemos parece que le quitamos importancia, pero yo creo que el trabajo que se hizo, los porcentajes que se hicieron, yo creo que nunca ha habido en este equipo ese tipo de porcentajes y de juego, entonces parece como que igual fue Vigo que hizo todo muy mal y tenemos también ese aspecto de decir que oye, estamos aquí y lo hemos hecho bien y podemos hacerlo porque hemos hecho una vez Muchas gracias Yelchu y suerte Vale, muchas gracias Estamos con Pablo, entrenador de Uca Murcia, partido fundamental porque aparte de la victoria se esté jugando a entrar en la Copa del Rey Pues sí, la verdad que ya lo de la Copa del Rey, como hablamos siempre, es un premio que puede ocurrir o no puede ocurrir, pero es fundamental de cara a la permanencia, es fundamental de cara a tranquilizarnos un poco para ver que sí, que verdaderamente hemos crecido como esperábamos, hemos seguido mejorando poco a poco y sobre todo es fundamental para seguir disfrutándole, para seguir mejorando día a día Y encima hoy contamos con toda la plantilla Sí, por fin, después de tres, yo creo que tres o cuatro semanas, no recuerdo la última vez que tuve la plantilla al completo, afortunadamente es una gozada, creo que es de los pocos equipos que puedo tener, son 11 personas entre las que puedo elegir para disfrutar de ello, para poder cambiarlo, para poder hacer lo que queramos y es una gozada tener tanta gente Una suerte Pablo en el partido Muchas gracias igualmente Ahí escuchamos a los dos entrenadores, a Yelchu por parte de Zucenac, al entrenador de UCAM Murcia, a Pablo Benítez Y nada, quedan cinco minutos para que empiece el partido, vamos con un poquito de publicidad y volvemos enseguida ¡Vamos a ver más! ¡Hamos! ¡Uno! ¡Espera bien! ¡Uno! ¡Cuántos 세! ¡Le volvemos enseguida! ¡Vamos a la mañana! ¡A Tranquilas! ¡Que esperamos! ¡Hasta billionaire! ¡Vamos a Ian! ¡Si ella! ¡Vamos a lo ir! ¡Ha Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y ahí vamos con los quintetos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... 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 Murcia. Ahí vemos esa repetición. Y volvemos al directo con el balón para Eucan Murcia. Bola de Robles. Robles que juega con Marín. Es el lanzamiento de Marín. Que es más grande que su defensa. Martín. Y la canasta. Otra más para Marín. Para José Marín. 8-10. Sigue la ventaja para el equipo de Siente. Y le dejan otra vez espacio a Rubén Viso. Y si le dejas espacio a Rubén Viso. Se la va a enchufar. 8 para él. Ahí está Robles. Robles que gira. Tiene que jugar con Isa López. Isa López tiene ventaja de altura. Isa López. Juega otra vez para Robles. Robles que puede penetrar. Ese lanzamiento de Robles. Y canasta. 10-12. Cuando llegamos al ecuador de este primer cuarto. Ahí está con el balón Rubén Viso. Perdón, Lip. Era Lip el que tenía el balón. No juega con Ali Sokogi. Ali Sokogi. Que frena. Gira una. Gira dos. Y juega para Viso. Ese tiro exterior de Viso no entra. Rebote solo que Adrián García. Que consigue la canasta Adrián García. Haciendo muy fuerte esos números. Que le colocan como máximo anotador y máximo reboteador de su equipo. Y ahí consiguió un precioso rebote en ataque. Y dos puntos. 10-14. Y le dejan espacio a Lalo. Y es falta en ataque. Es falta en ataque de Marín. Le pitan la primera a José Marín. Y hay cambios. Hay cambios. Se sienta Martín. Y sale a pista a Gutsane. Gutsane la única jugadora de este Fundación Vital Zucena. Que ha jugado con sus compañeros de selección en este lugar en Murcia. También ha ido cambios en Murcia. Atención primero ese tiro de Lip. Y buen rebote de Adrián García. Y ahora la falta es. Es falta en ataque de Ali. Sokohi. Es la primera para él. Decíamos que ha salido a pista por parte de Ucan Murcia. Sonia Ruiz. Qué gusto nos da verla en pista. Y también lo ha hecho Bea Zudaire. La comandante de Suga Murcia. Que además hoy tiene en la grada un espectador especial. Ha vuelto a este príncipe de Asturias Alberto Zudaire. El que fue entrenador la primera parte de la temporada de Estuca en Murcia. Hermano de Bea Zudaire. Y ahí está Marín. Marín se hace grande. Esta vez no consigue anotar. Coge el rebote. Y el segundo tiro de Marín. Canasta. Y ojo porque Zucena parece que ha enviado a desprevenido a Murcia. Ahí está. Lip que consigue la canasta. Y además tiene un tiro libre adicional. Qué inteligencia. Está colombiano. Qué inteligente. José Lip. Ha conseguido la canasta fácil. Y además le ha sacado una falta a Joaquín Robles. Y vemos la repetición. Qué velocidad de brazos. De Lip. Y la falta es clarísima. Y además esos dos puntos para José Lip. Y ahora con el tiro libre. Tiro libre muy bien ejecutado. Que se va hasta los cinco. Ya está. Espeazo de aire para Robles. Pasa a pista delantera. La bola para Sonia Ruiz. Sonia Ruiz que bota y organiza a su equipo. Le sale algún hache a la defensa. Ahí está Lalo. Lalo que puede penetrar. Le deja en espacio. Juega con Marín. Se le quedó atrás la bola a Marín. Ese rebote. Se lo queda algún hache. A Gussane. Perdón. Ese balón es falta abajo. Es falta abajo. A ver a quién se la señalan. Parece que Adrián García. Vamos a ver qué señala. 27. Sí. Falta de Adrián García la primera. Y tiene que tener mucho. Ojo. El equipo visitante con las faltas. Ya que solo ha venido a Murcia con siete jugadores. Lalo. Lalo con el balón. Juega con Bea Sudaires. El ancillo de Bea que no entra. Y el rebote es para Adrián García. Y Adrián que quiere darle velocidad. Adrián le ha dado velocidad. Y es un... Bueno. Ha llegado a la defensa muy bien. Robles. Para detener el avance de Adrián. Pero si le dejan espacio va a lanzar. Qué bien lo ha hecho Adrián. Y ese lanzamiento. Y voy a decir que ganaste más. Bonita. Pero al final el aro escupió. Ese balón. Y el rebote para Murcia. Ahí va Murcia. Y hay falta. Hay falta de Rubén Viso. Y es la segunda. Para Rubén Viso. Ahí vamos a ver la repetición. Cómo llegó Rubén por detrás. Y la falta es clara. La falta es clara de Rubén Viso. Ya está. Volvemos. Balón para Bea Sudaires. Bea Sudaires. Está la distancia que le gusta. Buen pase para Lalo. Y buena mano. De Aliso Coggi. Ahí está otra vez Ali con el balón. Es un 3 para 2. Es un 3 para 2. Y qué velocidad. Qué velocidad de José Lip. Cómo avanzó el jugador colombiano de este Fundación Mittal Zucenac. Que ahí está con la bola. Ahí está Lip. Lip para Viso. Viso tiene buena mano. Le deja el espacio. Lanza. Esta vez no anota. Y el rebote es para Lalo. 12. 17 más 5 para Zucenac. Y con el balón. Lalo que juega para Marín. Marín tiene más centímetros. Marín que se eleva. 1-2. Y a la segunda fue la vencida. 8 puntos para Marín. Igual que Rubén Viso por parte de Zucenac. Los dos máximos adotadores en estos primeros 9 minutos de partido. Ahí está Lip. José Lip. Le deja el espacio. Le sale B. Sonia Defensa. Juega con Viso. Rubén Viso que tiene buena mano. Uno que lleva ya 8 puntos en estos primeros 9 minutos. Ahí está Viso cambiando la defensa. Pedazo de aire y Lalo. Y ojo a la canasta que se acaba de sacar de la chistera Rubén Viso para poner 10 puntos en su cuenta. Y que ha silenciado al príncipe de Asturias. Que estaba gritando defensa, defensa. Y ese tiro los ha dejado sin palabras. Está Sonia. Buen pase de Sonia para Robles. Y hay dos tiros. Parece que falta de Arguchane. 21, correcto. Falta de Arguchane. Y serán dos tiros para Joaquín Robles. Ahí está el primero de Robles. Dentro. El segundo de Robles que también lo anota. 6 para él. 16, 19. Y hemos entrado en el último minuto. Pasa el tiempo volando. Eso es que el partido está apreciéndolo todo. Ahí está Adrián García defendido por Marín. Y ojo a Lipp. Ojo a Lipp que ha conseguido ese de Robles. Y ahora está en ventaja. Balón para Viso. Y ese balón no entró. Y tendrá la última posesión en ataque el equipo de Murcia. Aunque ese balón de Bea no fue bueno. Y el balón se lo quedó a Ali. Ese balón se lo quedó a Ali. A ver. A ver. No se aclaraban. Ahí está Ali. Balón para Viso que tiene que lanzar. Canastón de Rubén Viso. ¿Cómo está este chico que se ha ido hasta los 12 puntos en este primer cuarto? Vamos con un poquito de publicidad y volvemos enseguida. Martina, ¿aún no tienes claro lo que quieres hacer con tu futuro? Venga, piensa. No. No. Gracias por ver el video. Ucam. Lidera tu futuro. Y ahí vemos, puede ser, este es el partido con más afición en el Príncipe de Asturias. Y es que el equipo lo necesita, es un partido de lo más importante. Y por eso ha venido toda la afición murciana. Sacarán de mitad de pista por parte de Murcia Apea, Zudaire, Sonia, Se ha sentado José Marín. Y ha salido a pista Philippe Haveli, el suizo de Stucan Murcia. Y por parte de Lucenac, que sale con el mismo equipo con el que acabó el primer cuarto. Ok, de los árbitros. Y bola marcha, B-A para Robles. Robles, 16-21, más 5 para el equipo. Victoriano. Ahí está Philippe, juega con Robles. Robles que gana la línea de fondo. Juega con Lalo, ese pase no fue bueno. Pero al final se lo queda Lalo Prieto. Y Lalo que lanza, y Lalo que anota para encerrarse en ese partido. Y ahora hay falta, hay falta de Sonia Ruiz. La primera falta de la jugadora de Stucan Murcia. Ahí veamos la canasta de Lalo. Ese tiro a tabla. Y la bola para José Lip. José Lip, que no quiere que Murcia se acerque al marcador. A esa José Lip, es falta. Es falta, parece de Lalo, sí. Es falta de Lalo Prieto. Primera falta para el mexicano. Y será balón de banda para Zucanac. Ahí está Liso Cogí. Fija con José Lip. José Lip, defendido por Robles. José Lip, que gana espacio, quiere ganar la línea de banda. José Lip, defendido por dos. Buena defensa de Robles, juega para Viso. Buen balón dentro para Ali. Aunque el tiro de Ali no fue bueno, cogió el rebote. Pero lo tocó el último en tocarlo, fue Lalo Prieto. Se da balón en fondo para el equipo de Vitoria. Los vitorianos que tendrán 14 segundos. Y buscan otra vez a José Lip. Lip, que si le dejan espacio puede lanzar. Juega para Viso. Viso está de dulce. Esta vez la canasta no entró y el rebote se lo queda a Beazudaire. Beazudaire le quiere dar velocidad. Y es falta en ataque. Es falta en ataque de Robles. La segunda para el almeriense de Ucán Murcia. Y la falta en ataque que la sacó. Muy bien, se colocó muy bien a Liso Kogi. Para tener oportunidad de volver a colocar esos cinco puntos de ventaja. Para Azucenac. Balón para Viso. Y esos dos primeros lanzamientos no le han entrado en este segundo cuarto. Regalado que Rubén Viso se llega hasta los 12 puntos en el primer cuarto. A esa Robles. Robles quiere ganar línea de fondo. Juega con Lalo. Y Lalo que encuentra un tiro cómodo para sumar cuatro puntos. Y como aprieta el príncipe de Asturias de Murcia. Ahí está Adrián García. Adrián García para Rubén Viso. Que si encuentra la situación no va a dejar de lanzar. Rubén Viso defendido por Filipe Jafeli. Tiene que sacar balón para José Lipp. José Lipp. José Lipp que se la juega de Tris. El triple. Que no entró. Y la bola, ese rebote se lo quedó. Sonia Ruiz. Balón para Robles. Joaquín Robles para Fili Jafeli. Tiene espacio. Puede cargar y lanzar. Juega dentro para Lalo. El tiro de Lalo no entra. Ese rebote. Para el más bajito de la clase. Para el más listo. Para José Lipp. José Lipp que además tiene una de las mayores puntas de velocidad de la categoría. Porque como está corriendo este jugador. Buen pase, buen pase, buen pase de Adrián García para la primera canasta de Ali Sokohi. Que bien lo encontró a su compañero. Está Lalo. Lalo gira una. Buena defensa de Viso. Bola dentro para Bea Zudair. Vea que juega con Robles. Y qué tiro más complicado se sacó Joaquín Robles de la chistera. Que ha pitado el árbitro. Simplemente ha pitado calma. Se haya caído Rubén Viso. Ha pitado calma. Los jugadores de Murcia se colocan en defensa. Y podrá hacer una subida de balón tranquila Zucenac. José Lipp. José Lipp. No le dejen espacio. Porque tiene muy buena mano este jugador. Y ahí le dejan espacio. Y ahí anota. Lo decíamos. Si le dejan espacio a José Lipp. Va a lanzar. Está muy confiado en su tiro. Y así lo ha demostrado. 2-2-2-5. Más 3 para Zucenac. Ahí saca la bola a Lalo Prieto. El mexicano jugando con Robles. Robles le sale a la defensa a José Lipp. Qué jugador. Qué pegajoso en defensa. Bola para Fili Jafeli. Ese lanzamiento del suizo no entra. Rebote lo tocan 2. Al final se lo queda el suizo. Otro tiro no entra. Y el rebote que se lo queda a Lalo. A la primera no. A la segunda tampoco. Vuelve a coger el rebote. Y ahora es falta. Y tendrá dos tiros libres. Creo que la falta ha sido de Alisa Cogis. Y sí, jugador número 8. Ha sido falta de Ali. Y será la segunda falta. Y Zucena que ya tiene con dos faltas a Rubén Viso. Y a Ali Sokogi. Sobre todo repetimos en un partido donde solo ha venido con 7 jugadores. Esperemos que no tengan muchos problemas de faltas. El primer tiro de Lalo dentro. Suma ya 5 puntos. Y ahí va el mexicano con el segundo lanzamiento. El segundo también lo anota. Y le dejan espacio a Adrián. Y es bola para Zucena. El árbitro de fondo que no lo había visto. Le tuvo que preguntar a Valero. Y para eso está Dan. Para ayudarse. Bola que tiene que poner Aliso Cogis. Que se le va a acabar el tiempo. No. Consigue jugar para José Lipp. José Lipp le dejan espacio para lanzar de 3. Llega bien a defensa a Sonia Ruiz. Cambia para Adrián García. Adrián Balón dentro para Viso. Ese tiro de Viso que no entra. Y el rebote que se lo queda Lalo. Y a ver aquí en la falta. Agurchane es la segunda falta de la jugadora. Parece que se ha llevado también. Además de hacer la falta el golpe a Agurchane en la caída de Lalo. Y va a haber cambios. Va a volver Martín a pista. Y se sienta Agurchane con dos faltas. Y ahí vemos el equipo de Zucena. Que tiene solo 7 jugadores. Pero presionando toda pista. Muy valiente el equipo. Vasco. Y qué tapón. Y qué tapón. Parecía tapón. Pero los árbitros han señalado fuera para... Ahora veremos la repetición de esa jugada. Pero está claro que la defensa de Alizocos, que ha sido muy buena, es Adrián García. Adrián García, buena defensa de Azudaire. Adrián García gira una, gira dos. Ahora tiene delante a su compañero Martín. Se vale de ese bloqueo para conseguir la ganasa. Adrián García, 6. Para él. Y ese balón que casi lo pierde Murcia. Y el balón es para Filip. Y ahí está Sonia. Y Sonia que consigue la ganasa. Y cuando anota Sonia Ruiz, el público lo sabe, le gusta mucho. Y aprieta un poquitín más. Si cabe. Ahí es Adrián. 2-6-2-7. El partido muy apretado. Adrián García. Adrián García. Para Viso. Viso. Bota balón. Le sale ahora a Filip a la defensa. Balón para Adrián. Adrián que es más alto. Adrián que lanza. Y Adrián que anota. Dos ganastas seguidas de Adrián García. Y ahora es Filip. Filip el que tiene uno contra uno. Delante de Alice Sokohi. Se tiene que frenar. Filip. Y quedan 10 segundos. Tendrá que empezar a buscar una acción de ataque. Ahí está Filip. Juega con Robles. Robles para Filip. Ese tiro que no entra. Otra vez que no entra. Otro rebote para Filip. Y es falta. Es falta. Y es la tercera falta de Alice Sokohi. Es la tercera falta de Alice Sokohi. Y vamos a ir poniendo las repeticiones poquito a poco. Porque el partido está de lo más emocionante. No nos deja descansar. Y no nos deja poner ni una repetición. Ahí está el suizo Fili Jafeli que consigue la primera ganasta desde el tiro libre. Y ahí va con el segundo el suizo de Stugan-Murcia. Ese tiro se queda corto. No toca ni aro. Y hay cambios. No, no hay cambios. Hay tiempo muerto. Vamos a ver algunas repeticiones como este grandísimo tapón de Alice Sokohi. Venía Filip con mucha ventaja. Aún así es un gran tapón del jugador de Zucena. Aquí vamos con un poquito de pul y volvemos. Nadar en un mar cristalino. Mirar un cielo azul infinito. Disfrutar del sol en el silencio más limpio 300 días al año. Perderse en algunos de los montes más singulares de Europa. Contemplar un arcoiris floral de norte a sur. Sorprenderse con las nutrias, los flamencos, las tortugas moras. Y todo en una única región. Parques regionales, espacios y reservas naturales, paisajes protegidos, llenos de caminos por recorrer. Ríos que surcar. Destino Natura. Medio Natural Región de Murcia. Ahí veíamos a los pupilos de Yelchu. Están cojando un gran partido. Se ha querido el bueno de Yelchu quitarse presión. Decir que esa victoria en Vigo fue gracias a su acierto. Nunca habían tenido un acierto así. Pero de verdad que ha cambiado la cara y la actitud de este equipo. Es un equipo muy competitivo aguerrido. Y aquí está consiguiendo de momento ir arriba en el marcador de dos puntos. Ahí está Adrián García. Buena mano de Filip. Y ahora que se va a la contra de su Cam Murcia. Se va Robles que puede empatar el partido. Ahí bajo aquí en Robles. Es Canasa del Almeriense para poner el 2-9-2-9. Y cómo aprieta el Príncipe de Asturias. Cómo aprieta este Palacio de Murcia. Adrián García ha defendido por Robles. Adrián García quiere jugar con ese bloque de Marín. No consigue balón para Viso. Y qué bueno es Rubén Viso. 14 para él. No se había estrenado en este segundo cuarto. Y acaba de conseguir la primera canasta. Ese tiro de 5 metros que lo tiene más que controlado el bueno de Rubén Viso. Balón para Robles. Robles que juega con Bea Zudaire. Bea liberada. Balón para Filip. Jafelid. Dos. Y ahora quien aprieta esa salida de balón es Murcia. Y es falta de Sonia Ruiz. Es falta por agarrar de Sonia Ruiz. Que la aceptaba. Levantaba la mano. Y se da bola para Azucenac. Que ha salido a pista David Ramos. Que está debutando en este Príncipe de Asturias. Tres faltas. Parális. Eso coge y ha hecho que Yelchu lo tenga que sentar en el banquillo. Ese tiro de Adrián. Muy forzado ese tiro de Adrián García. Y ahora le quiere dar velocidad. Uca Murcia. No está bien. Zucenac en estos últimos ataques. Ahí está Filip. Jafelid. Cinco para él. Y ahora es Rubén Viso el que se encarga de subir balón. Rubén Viso tiene que encontrar a su compañero Rubén Viso. Rubén Viso. Balón para Agurchane. Agurchane para ese pase. Y va para Adrián García. Y vamos a ver ese pase. Ese pase es de mucha calidad. Uno de esos dos puntos por lo menos se lo debe el bueno. De Filho y Jafelia a su compañero Lalo. Y vuelve a haber cambios. Tiene que salir. Aliso coge otra vez a pista. También lo hace. José Lip. Se sientan David Ramos y Agurchane. Momento arriesgado para la defensa de Zucenac. Con las tres faltas de Aliso coge y las dos de Viso. Se gira Bea Zudaire. Balón para Fili. Que encuentra Sonia. Y ese tiro de Sonia no entra. Y el rebote es para Rubén Viso. Y ahora es Adrián Ramos el que quiere dar la velocidad. Adrián Ramos. Pero se repliega muy bien la defensa murciana. Ahí está Adrián Ramos. Lo defendió por Bea Zudaire. Y hay pasos. Hay pasos de Adrián Ramos. Y no me extrañaría ver otro tiempo muerto de Yelchu porque se le está atragantando los ataques al equipo vitoriano. Ahí está Lalo. Balón otra vez para Fili. Y qué mano tiene el Suizo. Qué mano tiene el Suizo para las entradas a Canasa. Y sin querer se ha ido a los siete puntos en los últimos tres minutos. Fili. 3-5, 3-5, 3-1, más 4 para el equipo de Pablo Benítez. José Lipp. Si le dejan espacio puede jugar. Y es falta. Es falta de Filip. Fili. Qué rápido es con la silla. José Lipp. Y ahí vemos que viene esa corriendo. El equipo murciana contra. Y ahí estaba el equipo en bonus. Y serán dos para José Lipp. El primero dentro. 8 puntos para el colombiano de Fundación Vital, Zucenac. Llega con el segundo. El segundo. Esta vez no entra. Y otra vez el que le quiere dar velocidad es Filip. Filip busca y encuentra a Sonia. Sonia juega muy bien para Bea Zudaire. Bea Zudaire, buena feza Martín. Tiene que abrir para Robles. Ese lanzamiento de Robles no entra. Pero es Joaquín el que coge su propio rebote. Otro lanzamiento de Robles. Y este chaval puede fallar una, pero no va a fallar dos. Y lo dejan tan solo. 3-7, 3-2, más 5 para Murcia. Ya está José Lipp. Qué manejo de silla. Balón para Adrián García. Y es falta. Es falta. No vale ese tiro. No vale ese tiro. Y es falta, parece, de Filip. Jafeli. Vamos a ver si señala el 21 corregiado. Es falta 21, sí. Ahí veíamos. A Elbeik. Al colegiado principal. Señalar la segunda falta para el suizo de Murcia. Ahí va Adrián García. El primero se queda corto. Ya está el segundo para Adrián García. Máximo anotador de este equipo. Esta vez sí, esta vez sí. Se basa los nueve puntos y hay cambios. Hay cambios. Sale a pista. No, hay tiempo muerto, perdón. Hay tiempo muerto. Vamos con un poquito de descanso. Uca, Murcia, 37. Fundación Vital, Zucenac, 33. Vamos con un poquito de descanso. Vamos con un año. Vamos con un año. Gracias por ver el video. Y ahí vemos a Pablo Benítez, que es el que ha pedido este tiempo muerto. Para preparar estas últimas defensas vamos a entrar en el último minuto. Ya es a Filip, a Feli y José Lip. En los minutos que ha estado en pista el colombiano José Lip ha demostrado un manejo de la silla y una velocidad. Como pocas veces se ve en esta división de honor. Y Balón en marcha que lo va a poner Uca Murcia. La bola es para Lalo. Y Balón que ya tiene en ataque. Murcia, ahí está Robles. Robles defendido por Adrián García. Ahí está Robles, quedan 10 segundos. Está dentro de Robles que no entra. Y el rebote es para Lalo, el rebote es para el mexicano. Juega para el suizo. Y canasta de Filip, a Feli. Y ahora es falta de Sonia y serán dos tiros libres. Es la tercera de Sonia Ruiz y serán otros dos tiros libres para José Lip. Ya vemos ese rebote. Y qué bien se están entendiendo el día de hoy Lalo y Filip. Y hay cambios, se va a sentar Sonia Ruiz con tres faltas. Sale a pista Lourdes Ortegao. Ya está el primer tiro libre de José Lip. Dentro. Ya un 75% de acierto. El colombiano es el tiro libre que se convierte en un 80. Y consigue llegar a los 10 puntos José Lip. Y otra vez tiempo muerto. Tiempo muerto que ha pedido Pablo Benítez. Para preparar el que puede ser el último ataque de Ucan Murcia. Vamos con Púlice y volvemos enseguida. Gracias. 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 Pablo Benítez. que no quiere que no quiere que se le escape nada. Ha pedido dos tiempos muertos para preparar los últimos dos ataques. Y esta vez le sorprende o no la defensa de Zucenac. Y el chul les ha dicho a sus pupilos que no presionen a toda pista. Y esto a lo mejor trastoca los planes de Pablo Benítez. A esa ve a Zudaire. Ve a Zudaire dirigiendo como siempre a ese Ucan Murcia. Ese tiro de Robles que no va, no es bueno. Y el rebote es para Viso. Y ahora quien tendrá la última opción en ataque será Viso. Es falta de Lourdes. Es falta de Lourdes y serán dos tiros. Es falta de Lourdes, Ortega, y serán dos tiros para Rubén Viso. Rubén Viso con 14 puntos. El máximo anotador de este encuentro. Y ahí va el primero de Rubén dentro. Y ahí va el segundo también la nota. 16 puntos para Eli. 18 segundos en el cronómetro para llegar al descanso. Ahí está Lalo Prieto. Lalo que juega con Robles. Para Filip. Y canasta fácil para el suizo. Otro jugador que llega a los dobles dígitos. 11 para él. Y con esta parece que va a acabar. Y quedan siete décimas. Quedan siete décimas. Y la bola será para Azucena. Es muy complicado que consigan algo, pero todo es posible. Pondrán un balón en largo. Y ese balón. Para Viso. Y tiro muy complicado de Rubén Viso que no consigue anotar. Y llegamos a echar el descanso. Uca Murcia 41. Fundación Vital. Azucena 37. Vamos con unas repeticiones. Y volvemos. Vamos con unas repeticiones. Y volvemos. Un saluto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y nuestra idea ahora al principio es nada más la formación y que la gente tenga la posibilidad de hacer baloncerte en silla de ruedas o de ejercer un deporte adaptado allá en Navarra que hay muy poca oferta. A partir de ahí lo que intentaremos hacer es eso, pues en cuanto tengamos jugadores y presupuestos salir a competir porque creemos que es importante tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico tener ese objetivo de ganar. Y ya tenéis patrocinadores sin haber empezado a competir. ¿Qué le dices a esa gente que no sabe si echaros una mano o no? Pues nada, sí, tenemos patrocinadores, tenemos Hortosana, Hortopedia allí en Navarra, un centro de fisioterapia que se llama TENER, la Fundación Miguel Induráen que también es una sede muy importante allí en Navarra y nada, y a la gente que nos esté, que si está pensando ayudarnos, que no lo dude, que nos ayude. Estamos necesitados de sillas, sobre todo de puntos bajos, que tenemos muchos puntos bajos y pocas sillas para ellos y tenemos que ir como organizando los entrenamientos para ellos. Entonces nada, toda aquella persona que esté interesada en ayudarnos, que sepa que será con los brazos bienvenido y eternamente agradecidos hacia ellos, como fue Nicolás, ¿no?, que nos ayudó con una silla. Eso es lo que te iba a comentar, que Nico de Ocamurria, el jugador que donó una silla hace un par de semanas. Sí, fue una grata sorpresa, ¿no?, su donación y ya desde entonces está siendo usada en la escuela para gente que la necesita, ¿no? Y nada, fue, ya te digo, yo eternamente agradecido hacia él y hacia toda la gente que nos está ayudando en este comienzo, que al final es lo más duro, ¿no? Muchas gracias, Alberto, que tengáis suerte y podáis salir en nada a competir y a disfrutar. Nada, muchas gracias a vosotros. Pues ahí escuchamos a Alberto, vamos con un poquito de publi, volvemos enseguida, que queda un minuto para que arranque este tercer cuarto. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Y ahí estamos, volvemos al directo después de hablar con Alberto Zudaire, el que fuera entrenador de Ucamurria ahora por tierra navarra, por su tierra. Disfrutando y haciendo que el baloncesto en silla de ruedas esté presente en toda España, en toda Europa y en todo el mundo. Y lo que está claro es que el baloncesto se va a poner en marcha, vemos al colegiado hablando con Alis Sokohi. 4-1-3-7 más 4 para Ucamurria en este partido importantísimo. Bola a la marcha y apretando este príncipe Asturias, José Lip. José Lip, buenas gracias a Lourdes. José Lip se va a jugar el 3-3. Es triple, triplazo de José Lip y así aparece alguien para empezar de buena manera un tercer cuarto. Ya está Philly, le deja espacio al suizo, no lo consigue anotar. Y vamos a ver si es la cuarta de Alis Sokohi. Es el 8, es Alis Sokohi. Problemas. Esa cuarta falta supone problemas. Y ahí vemos, ahí el Chu acercándose a hablar con la mesa para ver quién había cometido la falta. Y mientras Philly para lo suyo, 12 para él. Otro que también lo consigue. Sí, y ahí vemos, ahí el Chu que se acerca al colegiado del Beik a hablar con él. Todo solucionado porque le dan el ok. Y el Chu, el entrado de ese Zucenac. La disputa que tenía solucionada. Y imagino que sería por esa cuarta falta de Sokohi. Bola para Rubén Viso. Rubén Viso para Liv. Se la puede jugar de tres. La maga se bloqueó, pase para Miso, no consiguió llegar. Alis Sokohi, balón para Miso que tiene que lanzar. Ese tiro tocó a Aro y el rebote que se lo queda a Marín. El rebote es para Marín y ahora le quiere dar velocidad. Es un tres para dos. Dos para tres, perdón. Y es Lalo, se frena. Lalo se frena y si le dejan espacio puede lanzar. Balón para Isa López. El balón no consigue entrar. La bola es para Marín. Ese tiro de Marín no entra. El rebote es para Isa. Otro balón que no entra y ese rebote es para Alis Sokohi. Lo tocó muy bien Lalo. Y la bola es para Zuttenac. Ahí está José Liv. José Liv que nos acaba de dejar el primer triple del partido. Y si le dejan espacio seguro que va a repetir intento. Ahí está Liv. Liv gira una, gira dos. Está buscando hueco. Liv defendido por Lourdes. Quedan dos segundos. Tiene que lanzar Adrián García. Ese balón no entra y el rebote es para Lourdes. Y ahora le puede dar velocidad a esta Marín solo en ataque. Balón para Marín. Y esa penetración de Marín que no entra. Y ahora le da velocidad a Zuttenac. Es un 3 para 2. Es un 3 para 2. Ojo cómo arranca la motolip. Qué bien lo ha hecho Viso. No entra el rebote otra vez para Viso. Y además Rubén que protestaba que le habían golpeado. Parecía que hubo un pequeño contacto. Pero los árbitros no lo han señalado. Ahí está Isa López. Isa López. Definido por Martín. Juega con Fili Jafeli. Fili Jafeli tiene buena mano. Amaga. Balón. Para el bueno de Fili. Toca una, toca dos veces en el aro. Y para adentro. 15 puntos. 15 puntos para el suizo. Desde Ucán Murcia. José Lipp. José Lipp. Muy atento. Fili en la defensa para que no tire de tres. Con la bola García. Adrián García. Quedan 6 segundos. Y es falta de Lourdes. Es falta de Lourdes. Ese tiro no vale. La falta era abajo. Y será la segunda falta para Lourdes. 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 Con la bola Lipp. Lipp que juega con Rubén. Rubén Visao. Rubén Viso. Buen balón para Adrián. Y buena mano de Fili. Que va a dejar al equipo de Zucenac. Solo con 4.3 segundos para anotar. El balón que lo va a poner Aliso. Coge en marcha. Balón para ese lanzamiento de Adrián García. Que no entró el joven de 19 años. Que quería anotar su punto número 11. Y ahora le da velocidad con Murcia. Esa Lalo. Lalo es un 2 para 3. Lalo se tiene que frenar. Y el balón es para Marín. Marín para Lalo. Y Lalo que puede lanzar. Utiliza la pantalla de Issa López. Y ese lanzamiento de Lalo que no entra. Y el rebote es para Sokohi. Sokohi para Viso. Y ahí está José Lipp. Qué velocidad que juega con Adrián. Y canastón de Adrián García. Canastón de Adrián García. Qué bien lo hizo José Lipp. Y ante... Ahí llegó muy bien Fili Jafeli. No pudo levantar el balón Lipp. Y asistió muy bien para su compañero. Para Adrián García. 4-5-4-4. El partido apretado. El partido en un punto. Bola para Jafeli. Jafeli con Issa López. Issa López que se abre. Abre espacio. Balón dentro para Lalo. No puede hacer falta Sokohi. Y canastón de Lalo. Ahí aprovechado. Lalo Prieto. Que el suizo. Que el pivot. Alis Sokohi. No puede hacer falta. Al contrario, se con 4. Bola para Lipp. Pues manejo de Lipp. Se marcha uno. Se marcha de dos. Gira otra vez Lipp. Se encuentra su espacio. Y es 3 segundos en zona. Es 3 segundos en zona. Y será... Bola para Ocán Murcia. Bola para Ocán Murcia. Y va a salir... Agurchan Apisa. La jugadora de Zucenac. Para darle descanso. Suponemos que a Martín. Ahí está Marín. Marín con el balón en pista delantera. Marín con 14 segundos. Marín. Que lanza. Y Marín que anota. Y José Marín. Otro jugador. Que supera la decena de puntos. En Murcia lo han hecho Robles. Marín. Y Filip Jafeli. Y en el equipo de Zucenac. Otros tres jugadores. Adrián García. José Lipp. Y Rubén Viso. Ya está Lipp. Lipp con el balón. Ese acento de Lipp. No entra el rebote para Isa López. Y es falta. Es falta de Adrián García. Segunda. Para el joven jugador de Zucenac. Llevemos la canasta de Lalo. Llevemos a Ali Sokohi. Que no quiere ni siquiera acercarse para no cometer la quinta falta. Lalo. Balón para Filip. Filip le deja en espacio. Y como Pedro por su casa. Hasta la cocina. Filip. Diecisiete puntos. Esa Rubén Viso. Rubén Viso. Le deja en espacio. Tiene que girar. Le sale a la defensa Marín. Bola para Adrián García. Adrián García. Que consigue recuperar el balón. Adrián García. Quedan tres segundos. Va a tener que lanzar. Balón para Viso. Y vaya canastón de Rubén Viso. Ahora vamos a ver la repetición. Ha estado muy justo ese lanzamiento. Lo que está claro es que esos dos puntos suben. Cinco, uno, cuatro, seis. Más cinco para Murcia. Ya está Lalo. Lalo no consigue anotar ese rebote. ¿Quién se lo queda? Se lo queda Rubén Viso. Se lo queda Rubén Viso. Y se para el juego porque está Lalo. Entumbado en la zona. Y vamos a ver ese tiro. El realizador siempre pendiente a todo lo que necesitamos. Ese tiro tendríamos que verlo repetido otra vez porque es muy, muy, muy justo. Pero aún así es un canastón de Rubén Viso. Cinco, uno, cuatro, seis. Cuando llegamos a la mitad de ese tercer cuarto. Ahí está Rubén Viso. Rubén Viso se lo ha jugado el tres. Triple de Rubén Viso. Y Pablo Benítez que tiene que pedir tiempo muerto. UCA Murcia, 51. Fundación Vital Zucenac, 49. 6, 29. 6, 29. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es uno de los culpables de la Fundación 11 que podamos disfrutar de un partidazo como el que estamos viendo sobre el parque del Príncipe de Asturias. 5, 1, 4, 9, Philip Jaffelli con el balón, que juega para José Marín, José Marín para Lalo. Lalo que quiere unirse al club de los jugadores con dobles dígitos. Y ahí lo consigue Lalo que se basa los 10 puntos. Ahí está con el balón Rubén Viso. Rubén Viso, balón dentro para Adrián. Ese tiro muy complicado de Adrián García que se desespera al no conseguir la canasta. Y Murcia que le da velocidad. Se ve un poquito más cansado el equipo de Zucenac. Más fresco el equipo murciano. Lógicamente tiene más jugadores en el banquillo. Y buen rebote de Ali. Y ese pase por la espalda. A ver si lo consigue capturar. Sí, se lo queda Rubén Viso que no consigue anotar. No consigue anotar Rubén Viso. Llegó muy bien Marín a la defensa. Con la bola Isa López. Isa López abriendo campo, jugando con línea de fondo. Encuentra solo a Lalo. Y canasta de Lalo Prieto que bien. Cortó por el centro de la defensa Lalo Prieto. 12 para él. 5, 5, 4, 9, más 6 para Murcia. Y ahora es Adrián el que consigue la canasta. Y parece falta de Lalo. Vamos a ver qué señal ha colegiado. Vale, la canasta. Y es falta del 14. Y será fondo. No ha sido falta sobre el tiro. Vamos a ver. Es falta de Lalo sobre... Sí, sobre José Lipp. Y aún así la canasta de Adrián García que vale. Gracias a las repeticiones de nuestro realizador. Lo hemos podido ver claro porque nos había pillado la jugada. ¿Qué no sabíamos que había pasado? Puede ser una jugada de hasta 5 puntos. A ver. Más que nada porque está José Lipp ahí en el triple liberado. Pero le ha llegado muy bien a la defensa Lalo. Esa Lipp. Y hay otra falta. Hay otra falta. Vamos a ver quién es. Es la falta de Isa López. Y ahí está el triple que conseguía Rubén Viso. Aviso. La red estaba mal colocada. He dicho esto. Lo arreglo yo metiéndola desde aquí, desde el triple. Ahí está Lipp. Les ha la defensa Lourdes. Lourdes, Isa López. Medias finales. Marino que roba ese balón. Y es un 2 para 2. 3 para 2. Llega por la espalda a Filip. Filip que se frena. Juega muy bien para Isa López. Canasta de Isa López. Esa es José Lipp. Balón para Rubén Viso. Esa es la jugada de 3. Esa vez no tuvo tanta suerte Rubén Viso. Ese balón iba muy, pero que muy bien tirado. Pero con un poquito más de fuerza. Esa es Fili Jafeli. Fili para Lalo. Lalo que encuentra el Suizo. Defendido por Agurchane. Ese anotamiento es Fili que no entra. Ya está Lourdes. Que coge ese rebote. Pero al final se lo quito de las manos a Adrián García. Y ahora es un 2. Es un 2 para 1. Fili que viene Adrián. Pero no consigue anotar. Lo hizo muy bien José Lipp. Pero Adrián García no consigue anotar. Y ahora es Lalo Prieto el que quiere dar la velocidad. Y es falta en ataque. Es falta en ataque de Lourdes. Yo no lo he podido ver. Es colegiado. Señala que porque agarra. Y lo que hay es tiempo muerto en pista. Ahí tenemos esa canasta de Isa López. Y vamos con un poquito de publi. Volvemos ahora mismo. Tradición y modernidad no tienen por qué ser términos antagónicos. El edificio que acoge el anexo al Ayuntamiento de Murcia es un buen ejemplo de cómo ambos conceptos pueden complementarse. Tras la retirada de la pasarela se eliminó el elemento que rompía una de las vistas más espectaculares de la catedral. A partir de ahí cobraron mayor peso los elementos de la obra del arquitecto Rafael Moneo, que sí buscaban esa integración del inmueble en el entorno barroco que lo acoge. Con una fachada organizada a modo de partitura musical, respetando tanto las alturas como los materiales de la zona, refleja el número de niveles horizontales señalados por las losas del suelo, utilizando revestimiento de ladrillo y arenisca. Los mismos componentes utilizados para levantar las murallas de Murcia ocho siglos antes. Ahí estamos. Volvemos al directo y la bola será para Lissokoji, la bola será para Fundación Vital Zucenac, que busca recortar esos seis puntos que ha conseguido Murcia de ventaja en ese tercer cuarto. Con la bola de Josep José Lip, ese triple que no entró y el rebote, como no, es del halo. El rebote es el halo prieto y ahora es Philippe Jaffelli el que tiene uno contra uno delante de Agulchanes. Ese lanzamiento de Philippe y canastón de Philippe Jaffelli. 19 puntos. Ahí está Adrián García, Adrián García defendió por el suizo, juega con Rubén Viza. Rubén Vizo que lanza, no anota el rebote para Marín. Y se está encontrando muy cómodo en defensa el equipo de Murcia en ese tercer cuarto. Philippe Jaffelli se frena, tiene delante José Lip. Cambia la defensa, le vuelve a salir José Lip. Philippe, balón para Lalo Prieto, otra vez para el suizo. Qué conexión México-Suiza. Ese lanzamiento de Philippe. 21 para él. Y queda una jugada, quedan 10 segundos para llegar al final del tercer cuarto. Ahí está José Lip. José Lip, buena defensa de Philippe. Quedan tres segundos, se va a jugar el tres. Y hay pasos, hay pasos. Y se da bola para Ocas Murcia cuando quedan solo 2.6 segundos. Esa bola que va a ser para Lourdes. Y Lourdes, ese lanzamiento era un pase para Marín. Se quedó sin tiempo Ocas Murcia. Y llegamos al final del tercer cuarto con la máxima renta para Ocas Murcia. Ocas Murcia, 61. Fundación Vital, Zucenac, 51. Fundación Vital, Zucenac, 51. Gracias por ver el video. Ahí vemos a Azucenas que está dando mucha guerra, es un equipo muy competitivo, muy pegajoso el equipo de Yelchu y sobre todo que está notando un bajón defensivo desde que Ali Sokohi en la primera jugada del tercer cuarto cometió su cuarta falta y entonces el propio jugador ha tenido que bajar su nivel en defensa para no cometer esa quinta falta. Y tener que abandonar el partido y lo está notando en defensa el equipo vasco. Y va a salir a pista Vicky Vilariño que va a debutar en este partido. Vicky sale por José Marín que ha sumado 12 puntos en ese encuentro. Y recordar que además de la victoria, muy importante y muy buen botín para los dos equipos, están jugándose hoy Uca, Murcia y Valladolid. Y esa presencia en la Copa del Rey, ahí sacó la bola. Es falta, no vale el tiro, es falta de quién es, del 21. Es falta de Agurchane que se va a las tres. Faltas, faltas. Y Valor en marcha, la bola para Fili, a Feli. Fili encuentra muy bien a Robles. Y Robles que tiene muy buena mano desde esa posición, 14 puntos para él. Con la bola a José Liv. José Liv. José Liv, si le deja en espacio puede lanzar. Buena defensa Vilariño. Liv que juega con Adrián García. Adrián García quiere ganar línea de fondo. Buena defensa Lalo Prieto. Filipe juega para Viso. Ese tiro de Rubén Viso que no entra. El rebote para Fili. Ya está Pablo Benítez diciéndole a sus jugadores que le pongan una marcha más. Un poquito más de velocidad. Ya está Filipe para Lalo. Y otra vez, es la segunda vez que lo hace Joaquín Robles. Sale por fuera de la pista. Y creo que le van a señalar técnica al equipo, ¿puede ser? Sí, correcto. Le señalan técnica al equipo porque se ha salido dos veces el jugador por fuera de la pista. Le han señalado una en el primer cuarto a Robles. Y la técnica es para Robles porque es la segunda vez que ya sabemos que ningún jugador puede abandonar los límites de ese pabellón para ganar una ventaja. Lo ha hecho dos veces Robles. Y hablaron Valero y Eivek, el colegiado principal. Y al final le han señalado una técnica a Robles que ha reconocido Robles. Pablo Benítez. Y lo que le ha dado un punto, un tiro libre que no ha conseguido notar. Zucena con la bola el equipo vitoriano. Buena mano de Fili. Jafeli. Ese pasa Adrián García que quería meter al interior. Ahí se la juega de tres. Otro tiro exterior que no entra. Y pedía el jugador vitoriano Adrián García que fuera balón para su equipo. Pero los colegiados dijeron que no, que nadie tocó esa bola. Daloprieto. Daloprieto sigue ganando metros. Tiene delante a Gurchane. Balón para Vilariño. Y Vilariño que consigue la canasta. Primera para ella en este partido. Y ahí está Adrián García. Quería meter velocidad. Buena mano de Lalo. Y será bola para Zucena que manda. Bola para Zucena que manda. Con 16 segundos de posesión. Bola para José Lip. José Lip. José Lip que utiliza muy bien a Gurchane. José Lip hay cambio defensivo. Bola para ese lanzamiento de Viso. Se quedó muy lejos. Y el rebote se lo quedó Robles. Y ahora es falta de Rubén Viso. Es falta de Rubén Viso. Es la tercera para ese jugador. Ahí vemos ese pase de Lalo para la canasta de Vicky Vilariño. La primera para ella en ese partido. En el último partido en casa. Vicky Vilariño se fue hasta los 14 puntos. Y ahí se la juega de tres Robles. El tiro no entra pero el rebote. Muy atento Lalo. Para capturarlo. Otra vez Vicky Vilariño. Balón para Robles. Robles otra vez para Vicky que puede lanzar. Ese tiro no entra. Y el rebote es para Alix Sokohi. Ya les falta. Parece de Vilariño. 13. Sí, falta de Vicky Vilariño. 6-5. 5-1 más 14. Máxima renta para Ogan Murcia. José Lip con el balón. José Lip. Utiliza muy bien Agurchane. Ese bloqueo, esa pantalla de Agurchane. Ese lanzamiento no entra. Y el rebote es para Vilariño. Y el que está en ataque es Robles. Es Robles. Falta abajo de Agurchane. Y será la cuarta para la jugadora vasca. Ahí vemos como el árbitro señala que esa canasta, que ese lanzamiento, perdón, no vale. Que la falta era abajo y será bola en fondo para Ogan Murcia. La bola la pone en marcha para Fili para Lalo. Esa conexión suizo-mexicana. Y otra canasta más para Fili. Jafeli, que empata con Rubén Viso a 23 puntos por el trofeo al máximo al dotador del partido. Ahí está Rubén Viso. Rubén Viso amaba el tiro de tres. Le sale la defensa a Robles. Tiene que jugar con Adrián García. Diez segundos Adrián García. Buena bola para Aliso Kogi. Ese tiro largo de Aliso Kogi. Y ahora es otra vez Robles. Como si fuera un quarterback. Parecía Lalo Prieto con ese pase. Ahí está Robles. Robles, déjame espacio. Qué bien frena la silla. Qué bien se planta. Y qué canastón acaba de conseguir Joaquín Robles. Ya hay tiempo muerto. Qué tiene que pedir Yelchu. Uca Murcia, 6-9. Fundación Vital Cicerna, 51. Cuando nos era más jóvenes, los lugares más grandes nos llevamos juntos. Cada día, nos dijimos que nos vamos a ser amigos. ¡Suscríbete! 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 ya está Filip Jafeli Filip es un uno contra uno es Filip contra Agurchane que buena defensa de Agurchane además fue una defensa complicada porque Agurchane llevaba cuatro faltas pero consiguió defender muy bien esa penetración del suelo de Jafeli con la bola Rubén Viso siete segundos buena defensa de Robles tiene que lanzar, quedan tres segundos tiene que lanzarse la gota del tiempo ese tiro parecía que estaba fuera los árbitros dijeron que no, que estaba dentro y ahora es otra vez, uno contra uno Filip Jafeli contra Agurchane Filip esta vez se para balón para Marín y es falta es falta, veremos si es Rubén Viso no, es falta del 22 falta de David Ramos y ahí vemos la defensa de Agurchane buena defensa el colegio además estaba muy bien colocado y lo veo mejor que nosotros desde esta posición, eso está claro el primero de Marín que no entra y ahí va con el segundo José Marín este lanzamiento limpio 15 puntos para José Marín ahí está Rubén Viso Rubén Viso que penetra Rubén Viso se tiene que girar tiene delante a Robles Jafeli bola para José Lip que bien lo hace que bien lo hace el colombiano balón para Viso y que ganas que bien se entendieron Viso y Lip y hay tiempo muerto esto lo tiene que parar Pablo Benítez no le han gustado esas últimas acciones en defensa y ahí vemos a Pablo Benítez que para el partido Bucam Murcia 72 Zucena 55 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 Vamos a Pablo Benítez Muy metido en el partido Pidiendo dos tiempos muertos Conforme conseguía dos canastas consecutivas El equipo de Zucenac Y ahí el chulo al entrenador Del equipo visitante Muy metido también Hablando con sus jugadores Y apretando porque No está todo perdido Aquí puede pasar de todo con la bola José Marín José Marín Que vota y juega con Robles Ha salido, han debutado en pista Jesús y Nico Con la bola Filipe Ha habido pasos Ha habido pasos De Filipe Jafeli Y la bola será para Zucenac Ya está con la bola José Lib Que si le dejan espacio ya saben lo que va a hacer José Libre contra Gurchane Ese tiro bien taponado Por Filipe Jafeli Que es el que se encarga de subir la bola Ahí está Filipe Filipe para Marín Marín Canasta de José Marín 17 puntos Rubén 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 se quería hacer un pase Complicado No lo consigo Ahí está Rubén Rubén Que mete el balón dentro Hay falta Serán dos Serán dos Es la falta de Marín Y serán dos tiros Para Zucenac Ahí va el primero De Adrián García Que no entra Esa es el segundo tampoco Y ese rebote Ese rebote Quien es el último en tocarlo Lo peleó Adrián Lo peleó Jesús Hernández Y se lo quedó Se lo quedó Murcia Al final el último en tocarlo fue Adrián García Y ya está Es un dos para dos en ataque Es un dos para dos Marín Marín Buen bloqueo de Nico Ahí está con la bola Nico Pero había un jugador en la zona En el suelo Se para y se vuelve a empezar Desde banda para Ucan Murcia Mientras veíamos Esa ganasta de Rubén Viso Bola para Fili Jafeli Balón dentro para Marín Ese lanzamiento de Marín No entra El rebote Y se lo queda Se lo queda Se lo queda Aliso Cogí Aliso Cogí Juega con Viso Le da velocidad Le da velocidad José Lip Ya es Viso No le llega la defensa a Nico Y es falta de Nico Es falta de Nico Nico Muñoz Primera falta Para el joven jugador Ducan Murcia Ya está José Lip José Lip Buena defensa de Jesús Es el lanzamiento de Viso Y como está Rubén Viso Que se va hasta los 29 puntos Ya está Robles Robles Que se frena Y empieza jugada Empieza a jugar con Fili Jafeli Fili Utiliza a Nico Buena pantalla de Nico Balón en línea de fondo Para Marín Y canasta de José Marín 19 puntos Y vemos a Pablo Benítez Muy metido Al entrenador De Estuca Murcia Muy centrado Con sus jugadores A José Lip Triplazo De José Lip Ya lleva dos En este partido El bueno de José Lip Que está haciendo Una actuación Grandiosa En este partido Ahí está Ahí está Ahí está Ese lanzamiento No entra de Robles Y el rebote Para Alice Ocogi Y el balón Que roba a Murcia Y es falta Rubén Viso Que es la cuarta Vamos a ver El triple José Lip Si le dejan espacio Ya están avisados El equipo De Vitoria Que ya está en bonus Por lo que se dan dos tiros Para José Marín Ahí está Marín Ahí va Ahí va Hay una piecilla De algo Suelta Y el segundo De Marín Dentro Veinte puntos Para Marín Y otro triple Que se va a jugar José Lip Esta vez no entró El rebote Para Adrián García Ese tiro de Adrián Que tampoco Entre Robles El que tiene Uno contra uno Tiene delante A Gurchane Juega para Filipe Es el lanzamiento De Filipe Muy muy complicado Y ahora le da velocidad Filipe José Lip Y es falta Es falta de Nico Es falta de Nico Y se dan dos tiros Estamos Queda un minuto Y medio Para llegar Al final del partido Ahí va El primero De Ali Se coge Y dentro Y el segundo De Ali También lo anota Cuatro puntos Minuto 30 segundos Para llegar Al final del partido A ese balón Le golpeó la espalda Adrián Ahí hay otro triple De José Lip No anota Coge su propio rebote José Lip Hay falta Hay falta Dejo aquí en Robles Y serán dos tiros Para José Lip Ahí va Con el primer tiro El colombiano El primer tiro Dentro Segundo de la serie También dentro 18 puntos Para José Lip El encargado De subir la bola Es Fili Jafeli Y es falta Hay falta Adrián García Tercera falta Para él Y serán dos tiros Para Filipe Ahí va Filipe Jafeli Con el primero El primero dentro Para poner Los 24 puntos En su casillero Personal El segundo También 25 Ya hay tiempo muerto Tiempo muerto Sobre la pista Vamos con un poquito De Publi Y volvemos Oye Martina ¿Aún no tienes claro Lo que quieres hacer Con tu futuro? Venga Piensa Ucam Lidera tu futuro Ahí estábamos Cuando quedó un minuto Y 7 segundos El tiempo muerto Que lo ha pedido Yelchu Porque el síntoma De que está Comprometidísimo Con este equipo Hay que mejorar Aunque el partido Este perdido Pero siempre se puede sacar Algo positivo De estas últimas acciones Bola para Adrián García Ese pase De Adrián García Que lo captura Jesús Hernández Y ahora se va a la contra Se va Filipe Jafeli Filipe Jafeli Tiene delante a Rubén Viso Balón para Qué buen pase Qué buen pase Una mano Pero no consigue anotar Y ahora es Filipe Jafeli Que se va Hasta los 27 puntos Otro ataque Que no consigue Anotar Y llegamos a los últimos 30 segundos de partido Con la bola Robles Robles para Filipe Y Filipe 29 puntos Y como no lo evite Rubén Viso El trofeo Lo vamos a tener que partir En dos De máximo anotador Que la mitad Se vaya Para Vitoria Y la otra mitad Se queda aquí en Murcia Porque ambos jugadores Tienen 29 puntos Ahí está Leap Leap Que pierde ese balón Lo captura Robles Y final del partido Ahí vemos al pabellón Apretando A los centradores Que se saludan Se dan la mano Y victoria Y victoria Fundamental Para ese Ucam Murcia Ya vemos al pabellón Apretando Como Pocas veces Vamos a ver Si podemos Hablar con Los protagonistas De ese Encuentro Vamos a hablar con Vamos a ver Si podemos Hablar con algún Protagonista De ambos equipos Vamos a ver Si podemos hablar Con Aquí estamos con Rubén Números 29 puntos Un partido Sumando puntos Dando juego No se ha conseguido La victoria Pero muy luchado Bueno Era un partido difícil Ya lo sabíamos Además después del viaje Y todo Al final Bueno Nosotros tenemos una plantilla Muy corta Y bueno Hemos hecho lo que hemos podido No tenemos los recursos Que tienen nuestros equipos Y luchamos lo que podemos Hasta donde llegamos Muchas gracias Y buen viaje de vuelta Rubén Gracias Ahí escuchamos Las declaraciones De Rubén Jugador que se ha ido Hasta los 29 puntos Y aquí vemos La comunión Que hay Entre la afición Y los jugadores Desde UCAM Murcia Y vamos a ver Si podemos hablar Con algún protagonista De UGA Murcia Vemos a Sonia Ruiz Ya escuchábamos Como están cantando Sí, sí, sí La copa ya está aquí Bueno Recordemos Que aparte De una victoria Ese partido Supone clasificarse Para la copa del rey Por primera vez Por primera vez En la historia Desde UCAM Murcia Y vamos a ver Cuando termine Este momento De comunión De hermandad De este equipo A ver si podemos hablar Con algún Protagonista De UCAM Murcia Que han tenido Que esperar Recordar que este partido Es de la primera jornada De la primera Vuelta Por eso suma Para la copa del rey Y han tenido que esperar Casi dos meses Para Certificar Ese pase A La copa del rey Y vamos a ver Si podemos hablar Con algún jugador De ese UCAM Murcia Aquí estamos con Filip 29 puntos Victoria Clasificación Para la copa No se puede pedir Nada más No, de verdad Muy contento Con todo el equipo No puedo decir Nada más De verdad Un effort en equipo Punto Habéis jugado muy bien Habéis repartido Mucho juego Asistencia Con los compañeros La verdad que ha sido Un partido Un partido redondo Y ahí vemos a Marín Celebrándolo Porque hay que celebrar Esta clasificación Para la copa Exactamente Hay que seguir Ya nos quedan Unos partidos En la liga Pero hoy hay que Disfrutar esta victoria A disfrutarlo Con los compañeros Que es lo que merecéis Muchas gracias Ahí escuchamos Las declaraciones De Fili Jafeli El suizo De Stuttgart Murcia Y Sonia Ruiz Que quiere decirnos algo Clasificación Histórica Para la copa Voy a cantar Simplemente Si, si, si La copa Ya está aquí Muchas gracias Gracias a ti Sonia Escuchábamos La alegría De este equipo Que primer año En división de honor Y que se clasifica Para la copa del rey Después de esta Victoria Contra Zucenac Y hasta aquí Lo vamos a dejar Con este Ucao Murcia 83 Fundación Vital Zucenac 64 Volvemos la semana Que viene Porque el baloncesto En Silla de Arras No para La semana que viene Estaremos aquí Sobre esta pista Sobre este Príncipe de Asturias Nos vemos en 7 días Muchas gracias Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil